¡Hola amigos! En el chat del directo de este partido que hicimos el día de hoy entre Millonarios e Independientes de Santa Fe Algunos me estuvieron preguntando que por qué yo no estaba en el camping, que por qué no estaba viendo este clásico en el Nemesio Entonces sí, algunos me dirán, no, es que usted es un clásiquero, no, es que usted solamente quiere ir a partidos importantes, bla 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 Bueno, o me insultan, ¿vale? Que la verdad pues no me interesa lo que piensen Pero la verdadera razón por la cual no estuve en el camping o por lo menos no compré el abono para ver estos buenos partidos que tiene Millonarios en casa Es porque las directivas nos han faltado a nosotros el respeto durante mucho tiempo, ¿vale? Durante bastante tiempo Con no reforzar al equipo, con no respetarnos como se debe Y eso desafortunadamente no todos los hinchas lo ven, ¿vale? Gracias a Dios que si yo hubiera querido, gracias a Dios, hubiera podido haber comprado el abono La verdad es que tenía un precio bastante bueno, me pareció un precio bastante bueno para tres compromisos, ¿vale? Y con la posibilidad obviamente de que te guarden el asiento para una posible final Pero es que estas directivas nos han faltado el respeto al no reforzar a este equipo como se debe Gracias a Dios, estamos felices porque somos campeones de Copa Sean, pero seamos sinceros, es que no tenemos banca No nos han traído refuerzos de peso Y lo vimos el día de hoy frente a Independiente Santa Fe Tenemos un gran equipo, es que no hay ninguna duda Tenemos jugadores metelones que nos dieron un título Pero fue gracias a las ganas, al trabajo, al sentimiento A lo que ha hecho el profesor Alberto Gamero con todo este proceso Pero estas directivas nos han faltado al respeto una y otra vez Y por eso es que el conjunto embajador se desinfla en las finales En este compromiso entre Independiente Santa Fe y Millonarios Se jugaron bastante bien los primeros 23, 24 minutos Me pareció un fútbol bastante bueno Sin embargo, cuando nos marcan un gol inesperado Penalty, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue o no fue penalty? Para mí es penalty legal a favor de Independiente Santa Fe Es un golpe, es un knockout a Millonarios Que baja su ritmo de juego, baja su presión No puede jugar cómodamente al ir abajo en el marcador Ok, ahí bajó la intensidad de los jugadores Desafortunadamente, cuando Gómez, cuando Daniel Cuando Luis Carlos Ruiz no están en nivel El profesor Alberto Gamero no tiene ningún tipo de alternativa desde el banco No la hay Decíamos, bueno, si es que viene desde el banco El único que puede ser es Cataño Cambiar la situación De pronto darnos algo más que nos esté dando En el terreno de juego Pero Cataño fue titular junto con Silva Y me encantó el juego de los dos Silva, que tenía una pequeña labor más O una labor más defensiva que ofensiva Lo hizo excelente, lo hizo muy bien Filtró, le infiltró incluso un pase excelentísimo Calentísimo a Gómez en el primer tiempo El cual se lo comió Pero cuando no está Daniel En su nivel Lleva muchos partidos con un nivel bajísimo En Gwyn dijeron que es que era uno de los mejores partidos Que le habían visto en los últimos En los últimos tiempos Y para mí fue igual de malo Igual de malo, hay que decirlo Tiene un gran fútbol Es un gran jugador Va a tener un gran futuro Pero está jugando mal Y tiene que subir su nivel Lo único que hizo fue esa jugada Con Luis Carlos Ruiz del penalti De resto no hizo nada más Lo mismo con Gómez Es otro el que le hemos agradecido Porque le ha aportado mucho a Millonarios En los últimos tiempos Ay que sí Pero jugó muy mal Jugó pésimo Pero como gamero No tiene nada en el banco Los dejó a los dos Casi que 86, 85 minutos En el terreno de juego Sin hacer absolutamente Nada Por eso es que yo no voy O por eso es que yo no me aboné Porque estas directivas Es lo mismo Cada semestre Siempre es lo mismo Así Millonarios Salga campeón Que yo quiero que salga campeón Así Millonarios Salga campeón Estas directivas Nos han faltado al respeto Infinitamente Y imagínense Si Millonarios sale campeón Pues va a ser después peor Porque ellos dirán No lo estamos haciendo bien Pero es que el trabajo Que se está haciendo bien Es desde la cancha Con el profesor Alberto Gamero Y con esta camada Que es bastante importante Y bastante metelona Pero si ven No Daniel no estuvo A toque No ha estado fino Gómez Cuando no está fino El ataque cae bastante Pero tampoco hay como Reemplazarlo Es que no hay como Reemplazarlo Y Luis Carlos Ruiz Otra vez Un pésimo partido Y desafortunadamente Tenía para salvar La tarde noche Con el penalti Y lo cobró mal Lo tapó bien el arquero Pero bueno Se puede equivocar Uno puede votar los penaltis Esperemos Como me decían También en el chat No nos cueste Lo que es la eliminación ¿Vale? Esto acaba de comenzar Esto acaba de empezar Pero bueno Seamos sinceros Para salir Para llegar a la final Hay que ganar Todo el local Como mínimo Hay que ganar Todo el local Lo que me preocupa Es eso El nivel de algunos jugadores Que es bastante bajo Me gustó también bastante Lo de Bertel Me gustó lo de Alba También me gustó bastante Porque no todo es negativo No todo es malo Y además Es un empate Todavía No se ha acabado nada Esto acaba de comenzar Soy optimista De que se puede conseguir Algo más De que podemos ir A la final De que podemos conseguir El título Soy optimista Si Pero Volvemos a lo mismo De todos los años No hay como Reemplazar a esos jugadores Que vienen en un nivel Bajo ¿Vale? O bastante bajo El penalti de Millonarios Era penalti Lo pitaron El penalti de Santa Fe Lo revisaron en el VAR Era penalti Si estoy de acuerdo Digamos que en cuanto a arbitraje Lo único malo Fue algunos tiros De esquina Que le robaron a Millonarios Pero en líneas generales Yo creo que el arbitraje Estuvo bien Santa Fe Independiente de Santa Fe Salió a jugar al contracolpe Y lo hicieron bien Porque eso también hay que verlo Estábamos jugando Contra el que terminó Primero Si El fútbol es El fútbol colombiano Es un poco Loco ¿No? Porque Un equipo que termina De primeras Y con una diferencia De gol de menos uno Pero bueno Pero bueno Sacaron un valioso empate A ellos O sea Lo hicieron bien O sea Lo hicieron excelente Silva la figura Del compromiso También sin ninguna duda Tapó penalti Tapó también Algunas jugadas De Millonarios Pero lo de Millonarios Horrible En zona ofensiva Horrible Horrible Cero con Gómez Cero con Daniel Luisca tampoco estaba conectado Y lo que tuvimos Con Cataño Silva O sea No había No había Cómo definir Es que no había Cómo definir Porque desafortunadamente No estuvieron conectados Los de arriba Y desde la banca No teníamos nada Jader Bueno Entró Jader Y bueno Cambió un poquito La cara al partido Pero es eso Es tirar una moneda al aire A ver si de pronto Hacen algo Ojalá Ojalá que estas directivas De verdad Se dignen Con todo lo que han ganado Durante este año Porque han ganado Un gran billete Ahora sí Inviertan De verdad Inviertan en el equipo Porque es que Esto no nos puede pasar En unas finales Esperemos que El nivel de estos jugadores Que está algo bajo Se recupere Y podamos revertir Este primer compromiso En el que Empata Millonarios Pero seamos sinceros Había que ganar Es como perder Es que había Es como perder No podemos empatar No podemos empatar Como locales Si queremos Ir a la final Ahora estamos obligados A conseguir puntos De visitante Ojalá lo podamos hacer Soy optimista Pero es Como un jalón De orejitas También para el tito gamero No puedes hacer Los cambios tan tarde No puedes hacer Los cambios tan tarde Cuando lo vimos Todos Yo creo que todos Lo vimos Que el nivel de Gómez Era cero Y que el nivel De Daniel Era cero Y que el nivel De Gluisca Era cero ¿Vale? Gamero Si no tienes Como hacer O no tienes Alguien de confianza En el banco Es por tu culpa Por no exigir Refuerzos de peso Ojalá que no nos Vaya a pasarlo Todos los años Y que podamos Conseguir el título Ya hablaremos Ya hablaremos Si Millonario Salvaría el año Con ese título De copa Eso ya es otro tema Eso ya es otro tema Ahorita no voy a decir Nada de ello Porque todavía Estamos en pelea Por la liga Que yo creo Que es lo más importante Pero ya hablaremos De ello Espero que les haya gustado Mi humilde opinión Y este video Si es así Les encargo Un pedazo de like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima